Bruno Aschini debutó como luchador en la década de 1960. Su nombre de luchador sería Bruno Aschini. Luchó en muchas partes de Inglaterra y en empresas como en Joint Promotions. Se enfrentó a oponentes como a Clayton Thompson, Les Kellett, George Kidd, Ken Joyce, entre muchos más. Gracias por ver el video.